Recorre Defensor de Panamá albergues para migrantes, verifica Defensoría de Guatemala avances para erradicar el trabajo infantil. 26 mil niños migrantes fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos, asegura UNICEF. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Derecho Humanistas Durante investigaciones sobre violencia de género, Lucha Castro, presidenta del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, expresó que son 60 personas las que participan en este seminario, el cual durará una semana y tiene también el objetivo de dar a conocer las experiencias y acciones que se han realizado dentro del centro, así como su historia y formación. El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, visitó la Casa Hogar Luis Ordaz en el marco del seguimiento a los centros geriátricos con el propósito de inspeccionar su buen funcionamiento y de esta manera garantizar el respeto de los derechos humanos de las y los adultos mayores. La Defensoría informó que ese centro geriátrico mixto pertenece al gobierno del Distrito Capital y tiene capacidad para albergar a 80 residentes. En la actualidad tiene una población de 72 personas, de las cuales 21 son mujeres y 51 hombres. El ombudsman señaló que durante la inspección registraron que en la Casa Hogar no existe bomba de oxígeno ni tensiómetros nebulizadores, entre otros equipos que hacen falta para la buena atención de las y los adultos mayores. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes y residentes de Darién, el Defensor del Pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos, realizó un recorrido por los cuatro albergues ubicados en esa provincia. En su recorrido, el Defensor verificó que el albergue más poblado tiene alrededor de 750 migrantes de Angola, Bangladesh, Camerún, Congo, Cuba, Haití, Nepal, Pakistán y Senegal. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo manifestó que lo más importante es la agilización migratoria para que el flujo sea más rápido y más digno. Ellos no quieren perjudicar a la población panameña, ellos solo quieren seguir su camino, fue lo que expresó el ombudsman. La institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala llevó a cabo una supervisión con la finalidad de verificar los avances en la implementación de la hoja de ruta para hacer a Guatemala libre de trabajo infantil. En ese sentido, la titular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Gloria Castro, manifestó que el plan tenía como meta que para el 2015, el Estado debió erradicar las peores formas de trabajo infantil en el país, situación que no ha sucedido, ya que este proceso se realizó de una manera débil por parte de las entidades involucradas. El monitoreo se hizo en el Ministerio de Educación, ya que este tiene a su cargo el desarrollo de varias acciones relacionadas con la política educativa, por lo que se entrevistó a los delegados de las direcciones encargadas de coordinar y accionar respeto del tema en mención. Según cifras de UNICEF, cerca de 26 mil niños centroamericanos fueron detenidos en los primeros seis meses del 2016, quienes en su mayoría proceden de países con altas tasas de pobreza y violencia de pandillas, según un informe que señala la importancia de afrontar la violencia y condiciones socioeconómicas en sus países de origen. Guatemala, El Salvador y Honduras son los principales lugares de origen que señala el informe Sueños Rotos, el peligroso viaje de niños de Centroamérica a Estados Unidos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que advierte que no hay señales de que el flujo migratorio infantil esté disminuyendo. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo.